A la ciudadanía, efectivamente, el 4 de marzo nos reunimos con el directorio y por decisión unánime nombramos a la señorita Mabel Santos como gerenta general de Expoferia. Yo creo que es hora de la juventud, yo creo que es hora de personas que quieran colaborar, que llegue el momento de hacer una feria fabulosa, estamos hablando del Bicentenario, queremos hacer una feria diferente, pero aquí el aporte de la juventud es valioso, yo siempre he dicho que la juventud es renovadora, la ciencia ha avanzado y los jóvenes están más al tanto de esta situación, ella tiene toda la predisposición de trabajar, va a visitar todas las ferias del país que se van a hacer hasta el mes de agosto, invitar a los propios y extraños para que vengan a nuestra feria. ¿Hasta el momento no hay nada planificado? No, pues recién se la nombró la señora, está tomando posesión del recinto ferial y comenzaremos a trabajar y también se convocó, se nombró al Tribunal Electoral para las nuevas elecciones 2020. ¿Cuándo serían esas elecciones? Tendrá que decidir el Tribunal Electoral, quién son ellos, yo pienso que se necesita definitivamente que ingresen a la Cámara de Comercio los verdaderos comerciantes, aquellos hombres que abren la puerta, aquellos hombres que trabajan, yo pienso que cada zapatero va a tu zapato, nosotros somos comerciantes y nuestro gremio es para los comerciantes. ¿Buscará la reelección acá a usted? Todo depende del movimiento, nosotros tenemos nuestro movimiento, Carlos Santos Cucalón, a quien fue nuestro líder, a quien fue el que construyó nuestro edificio de todos los comerciantes, porque eso no es de ninguna persona que se quiera apropiar, eso es de los comerciantes emeraldueños, yo siempre he dicho que hay que abrir el espacio porque las triquiñuelas políticas siempre mantuvieron cerrado, que estos sí, estos no, cuando debe ser que todos los comerciantes deben ser afiliados a la Cámara de Comercio, que hayan 2.000, 3.000, 5.000. Yo le escuché a Roberto Aspiasu en la elección que tuvimos donde somos parte del Comité Empresarial, donde decía hoy somos 100, pero llegaremos a ser un millón, entonces en otros lados abren las puertas, aquí vuelta se atrincheran, pero es por la ambición política, por querer manejar entre ellos, reelegirse. ¿En esta ocasión están abiertas las puertas? No, no, en esta ocasión, si no lo hago yo con este directorio, lo voy a hacer en las próximas elecciones, donde van a participar, vamos a afiliar masivamente a todo aquel comerciante que tenga su local, que tenga un puesto de trabajo, sea pequeño, grande, empresarial, tiene que estar afiliado a la Cámara de Comercio, ya se acabó esos cuenteros politiqueros que se venían y se atrincheraban en la Cámara de Comercio. Yo creo que es hora que la Cámara de Comercio se haya manejado por los verdaderos comerciantes. De otro punto de vista, ¿hay medidas económicas, esto también por el coronavirus, ¿no ha afectado a los comerciantes esto? Lógicamente, esto es lamentable, esta situación, lo que está sucediendo en nuestro país, mire las nuevas medidas que se van a tomar, esto afecta definitivamente a la economía, a la circulación de capital, más un esmeralda que no tiene fuentes de trabajo, aquí los únicos que generamos trabajo somos los comerciantes, aquí no hay empresa, aquí los 10 años del correísmo nos liquidó, nos liquidó el terremoto, nos liquidó los problemas fronterizos, hoy con esta epidemia, con este virus, yo pienso que Dios quiera que no nos toque a nosotros, porque ya hemos sufrido demasiado. Yo soy creyente a Dios y creo que Esmeralda no se merece más esta situación que se está atravesando.